Amigos del media punto com, ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en una transmisión completamente en vivo desde la casa club del equipo de los rayos del Necaxa. Como lo habíamos anunciado y publicado previo en esta red social, tenemos en exclusiva nada más y nada menos que al nuevo director técnico del equipo de los rayos del Necaxa, el profesor Eduardo Fentanes. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a Aguascalientes. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida, un gusto estar acá contigo platicando. Gracias por su tiempo, profesor, y pues bueno, el buen Diego, a quien le agradecemos obviamente la gestión de esta entrevista junto con Carlos Romero, el gerente de medios de este club Necaxa, sabe perfectamente bien que en nuestras entrevistas nos gusta iniciarla con una frase que es más que nada personal en este sentido, profesor, y es que el escritor y periodista argentino Eduardo Shacheri menciona que el hombre es un bicho dado al desafío, a la competencia, profesor. Profesor, usted, profe, cuando le dicen Club Necaxa, ¿Es un desafío? ¿Es una competencia? ¿Qué es lo que es el Club Necaxa en este sentido para Eduardo Fentanes? Sí, bueno, es un nuevo reto, un nuevo reto en esta carrera ya larga que he construido, digamos, ¿no? Aunque no soy tan grande todavía, pero empecé muy joven y es un reto que me entusiasma, que me ilusiona y que estoy convencido que junto con los jugadores y toda la estructura que es fantástica ahora que la he conocido, podemos sacar adelante, ¿no? Pero es un buen reto que me ilusiona y por supuesto que es desafiante, ¿no? Como todos los proyectos de la Liga MX, porque es una liga que todos los proyectos tienen alguna peculiaridad, este por supuesto la tiene, y ese es un nuevo reto en mi carrera. Muy bien. ¿Eduardo Fentanes necesita de Necaxa o Necaxa necesita de Eduardo Fentanes? No, creo que al final, ¿no? Entrenadores y clubes van teniendo este encuentro y desencuentro, porque así es la profesión, ¿no? Los ciclos se terminan desgastando o cerrando, ¿no? No siempre desgastados, ¿no? A veces se cierran exitosamente y se decide continuar cada quien por su lado, ¿no? Yo creo que al final, más que necesitarse, tenemos que encontrar el punto y creo que a lo que se me planteó, somos adecuados el uno para el otro, ¿no? Tan, 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 creo ser un técnico con el perfil adecuado para lo que ellos están buscando, como ellos son un club adecuado a lo que yo quería para un siguiente proyecto después de mi club anterior. ¿Qué es lo que más apremia en este sentido, profesor? ¿El gusto por volver a dirigir o, por supuesto, el tener un trabajo estable como tal? No, bueno, la estabilidad en la dirección técnica no existe, no van de la mano, ¿no? Hay otros puestos que ya también tuve la oportunidad de tener que llevan un poco más de estabilidad. La dirección técnica y la estabilidad no van de la mano en comparación de otras profesiones, obviamente, ¿no? Se aspira siempre a hacer un ciclo largo, ¿no? Poder estar arriba de dos años, tres, cuatro años en un club para nuestro fútbol, cuando son tiempos récords. Pero no, la estabilidad, como tal, la realidad es que la estabilidad la encuentra uno en su familia, ¿no? En el andar ya de vida y de profesión que llevamos. Ahí uno busca tener esa estabilidad. Después la profesión tiene sus requisitos y sabemos que es una montaña rusa continua, donde cada fin de semana se te evalúa, ¿no? Sobre todo a la luz pública, digamos, ¿no? A la afición, a nivel de medios, a nivel interno. Muchas veces la evaluación, considero lo ideal, tiene que ser más allá del resultado, ¿no? Porque luego como cuerpo técnico vas haciendo gestiones que a veces no tienen ese impacto inmediato, pero que al mediano plazo tendrán resultados. Pero estabilidad en la dirección técnica es, no van de la mano, no porque no duren, no piense que vaya a durar mucho el proceso, creo que vamos a hacer un proceso largo, sino porque continuamente cada sesión, cada día y cada partido, te va moviendo el escenario, todo está permanentemente cambiando, ¿no? ¿Es de la idea de que el técnico debe de tener la maleta hecha ante cualquier adversidad o cualquier resultado, profesor? Bueno, la realidad es que no, porque, o sea, a ver, sé que así sucede, pero no es un pensamiento que me guste tener, porque estarías dando por descontado que las cosas no van a ir bien, ¿no? Entonces, no, me gusta llegar, instalarme, que llegue la familia cuando tenga que llegar, es decir, siempre pensando de manera optimista en que las cosas van a ir bien, creo que al final eso ayuda, ¿no? Si no, lo otro es vivir en una zozobra continua que no es bueno para la salud mental, ni es bueno para el feeling personal, que uno necesita estar en esa parte tranquilo. Entonces, no, no lo tengo presente, sé que así es, porque lo he visto, lo he vivido, pero no es un pensamiento que te apresente, me gusta más bien tener la idea de que vamos a poder durar el tiempo que se habla de inicio y que los procesos se pueden cumplir, creo que los procesos son fundamentales, y a medida de que se logren cumplir es cuando realmente obtienes los resultados, más que cuando estás dando brincos de un lado a otro, ¿no? ¿Cómo maneja usted la presión, profesor? Bueno, la presión, la de afuera, la de la afición, la de los medios, me imagino es la que me refiere, ¿no? Está esa presión, la externa, ¿no? Donde uno sabe que es el resultado del partido que te pone en otro lado, entonces pasas de ser el héroe al villano continuamente, ¿no? Esa realidad, no, después la presión deportiva, pues es la propia, yo creo que la gente que trabajamos dentro de esto, te vas familiarizando con ella, no es que te acostumbres, porque al final si pierdes estas mariposas en el estómago, si pierdes este sentimiento que te provoca esa presión, yo creo que tampoco es bueno, porque caes en una indiferencia que a lo mejor ya lo mismo te da ganar y perder, no he llegado ahí, ¿no? Me gusta sentir esa presión, me gusta, creo que funciono bien bajo presión, a mí recuerdo los mejores resultados que he tenido han sido justo momentos de alta presión, así es que me gusta ese escenario, no me siento incómodo, por supuesto que lo otro es fantástico cuando estás en un escenario mucho más calmo, pero no me siento incómodo en la presión y mi historia me dice que muchos de mis mejores momentos personales y del equipo donde he estado han salido de esos momentos de alta presión. Muy bien, profesor. Bien, se dice que la llegada a un lugar desconocido empequeñece el viajero. Cuando usted llega aquí a Aguascalientes, ve las instalaciones, ve el grupo y ve demás, ¿cuándo entra el vestidor, profesor? ¿Qué es lo primero que se encuentra? ¿En qué estado encuentra a este grupo de jugadores? En un estado de disposición total, creo que yo los vi primero a la distancia en León, presencié el partido ahí en León, y lo que yo observé ahí fue ya muy distinto a lo que había observado, igual a la distancia en partidos anteriores, ¿no? Vi las ganas de que las cosas cambiaran, vi disposición a que las cosas salieran bien, y me los encontré muy en ese tono el lunes que los conozco. Encuentro un grupo consciente de que no se está viviendo el mejor momento, consciente de la responsabilidad que han tenido al respecto del resultado, pero también al mismo tiempo dispuesto a sacarlo adelante, ¿no? Y ya en el andar de la semana, eso que yo vi el sábado en León, lo han refrendado día a día con una disposición total, escuchando, tratando ya de entender, y sobre todo esforzándose al máximo. Entonces los encuentro ya muy conectados en esa línea de querer sacar adelante las cosas, cosas conscientes de que cuando estás hasta abajo en la tabla, pues toca trabajar el doble y buscar mejorar, ¿no? Y los he percibido así toda esta semana. ¿Por qué Necaxa, profesor, y no Puebla? ¿Qué pasó en ese Inter? ¿Qué fue lo que sucedió que Frentanes estaba tan cerca de llegar a la Angelópolis y de pronto la vida da un giro y lo pone en Aguascalientes? No, bueno, como cualquier proyecto donde al final no concuerdas en los puntos, ¿no? La realidad es que sí me tuve unas conversaciones con Puebla, bueno, una en concreto, ¿no? Conversamos algunas cosas, después para el sábado al mediodía, ya cuando estábamos tratando de definir, porque ellos ya tenían la necesidad o querían ya presentar o decidir lo que iban a hacer, no nos pusimos de acuerdo en puntos relevantes, ¿no? Entonces no cerramos, no cedieron las circunstancias para poder ir y el sábado al mediodía pues quedó eso ya cerrado, así como lo primero de las conversiones no fue así algo oficial anunciado, también ese terminar de conversar pues tampoco, ¿no? O sea, yo el sábado al mediodía me comunico con el cuerpo técnico y ¿saben qué? Pues no acordamos, no va, pues hay que seguir esperando, ¿no? Y ya después, bueno, el transcurso, ¿no? Después del partido de Lo Mío, cuando decide Necaxa, cuando toma su decisión, pues es que nos buscan, pues como no se había cerrado lo de Puebla, pues ya no habíamos firmado, digamos, no habíamos acordado, ya estaba caído el tema, pues iniciamos conversaciones y al final sí encontramos acá las condiciones que eran las mismas que estábamos pidiendo de alguna manera para poder desarrollar el proyecto que consideramos nosotros es adecuado y que es el que también ellos plantearon querer, ¿no? Desarrollar, entonces fue así como cuando cualquier otra opción se cae, se cerró, hubo que esperar, la espera fue muy corta y por eso, ¿no? Llama la atención mejor, pero afortunadamente fue muy corta, pero fue eso, no nos pusimos de acuerdo y días después, al estar libres y elegibles, pues nos buscó Necaxa, ¿no? ¿Y le gustaron las condiciones que impuso el club en ese sentido, profesor? Sí, como te decía hace rato, ¿no? Creo que somos adecuados, coincidimos en lo que ellos plantean estar buscando con lo que también uno mismo como cuerpo técnico está buscando, es decir, no solamente llegar a resolver una situación que demanda, evidentemente, una reacción inmediata, porque sí está esa necesidad inmediata, pero nosotros nos interesaba llegar a un proyecto que tuviera más allá de las siguientes 3, 4, 5, 6, 7, 8 fechas, ¿no? Y eso es lo que acordamos, arrancar este proyecto que tenga un proceso, que tenga una durabilidad y nos pusimos de acuerdo también. Ya habíamos conversado en mayo, ¿no? Entonces fueron pláticas más rápidas porque ya había habido un conocimiento previo de nuestras maneras, de nuestra propuesta, ¿no? En aquel momento, bueno, no se decidió por nosotros, pero fue una conversación mucho más rápida, derivado que ya había habido un conocimiento previo de lo que nos gusta y en el caso de ellos de lo que estaban buscando, ¿no? Perfecto. Profesor, hace mucho tiempo que aquí en Aguascalientes, en Necaxa, para ser precisos, no hay una idea futbolística y la gente pregunta, ¿a qué juega? Desde el Jimmy Lozano, después viene el Illini, ¿a qué juega Necaxa? Vino Dudamel y la idea nunca terminó por cuajar. Ahora, en ese sentido, profesor, yo le pregunto, ¿cuál es la idea futbolística de Eduardo Fentanes con el Club Necaxa? Sí, bueno, a ver, estoy en esta etapa de conocimiento cercano de mente del jugador porque creo que es importante diferenciar, ¿no? Siempre he creído que una cosa es lo que a mí como entrenador o a nosotros como cuerpo técnico nos pueda gustar como un ideal, ¿no? Y otra cosa es lo que puedas desarrollar con el material disponible, ¿no? Creo que son dos puntos bien importantes. Yo en el andar de mi carrera, afortunadamente, he tenido la oportunidad de trabajar con distintos entrenadores y creo haber aprendido esta parte, ¿no? Donde no es que solamente tenga una manera de entrenar y de jugar, sino que me sé adaptar a lo que hay. Entonces, creo que son puntos distintos. Sí, sí te puedo decir que como ideas base, ¿no? Que sí creo que independientemente de las características, sí se puede, de los jugadores disponibles, sí puedes montar. Sin duda que me gustan los equipos agresivos, agresivos sin la pelota y a veces corresponderá apretar muy alto y cerca la portería real y hay momentos y veces que a lo mejor lo tienes que hacer en un bloque medio y hay veces que te tienes que defender mucho más abajo, pero siempre haciéndolo de manera intensa, ¿no? Entonces, en el momento de no tener la pelota, me gustan los equipos intensos, agresivos, que roben la pelota, no solo que sombreen, no solo que saturen zonas, sino que tengan la capacidad de robar, de quitar pelota, ¿no? Y después ofensivamente, a medida de que logres ir adaptando la idea y pueda haber esta respuesta o el recurso que tengas, me gustan los equipos que tengan buena frecuencia de llegada, ¿no? Equipos que sin muchos toques logren estar pisando última zona y generen peligro, que lleguen con un buen número de gente al área, ¿no? Y la realidad es que necesitas, para lograr eso, pues necesitas entrenar los dos momentos, ¿no? Es decir, tanto la transición de cuando recuperas y atacas, pero también hay partidos donde, por circunstancia de superioridad numérica, por planteamiento del rival, tienes que tener la capacidad de mover un poco la pelota y abrir espacios, ¿no? Porque no siempre tienes el escenario para tirar transiciones y si el rival está replegado, entonces tienes que saber también mover un poco la pelota para que salga, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que vamos a buscar un equipo que tenga la capacidad de resolver ofensivamente cualquiera de estos dos momentos, tanto poder abrir a un rival replegado como aprovechar a un rival muy echado para adelante y devolverle con peligro y que sin pelota sea muy agresivo, ¿no? Que busque recuperar la pelota lo más pronto posible. En esa idea de formación, profesor, línea de cuatro, línea de cinco, un medio centro clavado, dos interiores, dos contenciones, un punta, dos delanteros, ¿cómo le gusta a Eduardo Fentanes? Depende, depende, vuelvo, depende de lo que tenga. Yo de hace muchos años creo que la formación en realidad es simplemente una pauta para que el jugador tenga un punto de partida, ¿no? Yo creo más en los conceptos de juego que en la formación. Es decir, puedes, ¿no? Si bien es cierto que una u otra formación te puede predisponer a una u otra cosa, la realidad es que la formación no es una limitante para desarrollar tu estilo que buscas. Yo busco más bien conceptos de juego, ¿no? Que sean independientes a la formación porque la realidad, si tú analizas, ¿no? La formación, ¿no? Pues tiene un punto de partida, pero después a la hora que atacas rompes esa formación regularmente. No es que la juegues 4-4-2 todo el tiempo porque incorporas gente. Entonces rompe la figura, ¿no? Y igualmente para defenderla puedes convertir. Entonces no, no... Me gusta el 4-4-2 de base, evidentemente, pero la realidad es que siempre lo descompones para atacar y crear confusión. Entonces, tío, no creo que sea tan relevante hablar de la formación como tal, sino más bien de los conceptos de juego, ¿no? Es decir, ¿no? Los principios de juego, que el equipo tenga amplitud, que el equipo tenga movilidad, que el equipo tenga profundidad, que obviamente tenga definición, ¿no? Que defensivamente el equipo sepa retardar, sepa orientar, ¿no? Que tenga la capacidad de equilibrar, de quitar la pelota. Es decir, desarrollar principios de juego independientemente de la formación. Por lo mejor hay semanas donde no tienes laterales y si tienes centrales en buen momento y tienes carriles, por lo mejor juegas con una línea de 5, que no tendría que impactar en tu intención o en tu estilo. Puedes mantener tus conceptos de juego independientemente de estar jugando con 4 o con 5, ¿no? Porque es la legibilidad de la semana la que te da, ¿no? A lo mejor no tienes los 9 disponibles, pero sí tienes medias puntas que andan en muy buen momento. Bueno, buscarás a través de ellos lo mismo. Tener amplitud, profundidad, movilidad, definición. Es decir, creo más en los conceptos que en la formación como tal. Para simplificar la conversación, te digo, me gusta mucho el 4-4-2, me gusta el 5-3-2, ¿no? Que ahora le llaman 3-5-2 para no hacerlo, que no suene tan feo, porque hay una etiqueta muy mal puesta, me parece, a las líneas de 5, ¿no? Que es el estacha de defensivas, pero hay 4-4-2 súper defensivos, o hay 4-3-3 que son 4-5-1 súper echados para atrás. Entonces, no estoy casado con una figura. Creo más bien en elegir al jugador que esté en buen momento y sea adecuado para ese plan de partido y que te ayude a mantener el estilo que de a poco le vayas poniendo al equipo. Hablando de la elegibilidad, profesor, ¿ya tiene al 100% al grupo? Es decir, ¿ya recuperó al Guerras? ¿Ya tiene al 100% a los jugadores? ¿Ya los puede...? No, 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 estamos todavía con algunas bajas, ¿no? De a poco se van a ir recuperando, pero no está la plantilla completa, de eso hablé llegando, lo recuerdo cada mañana, ¿no? Que para mí es muy importante tener la plantilla completa, creo que es la competencia interna lo que eleva el nivel individual y al elevar el nivel individual es muy probable que el nivel colectivo se eleve, ¿no? Cuando la competencia interna no existe, el nivel individual sí o sí baja, en algún momento baja, porque si tú te sientes seguro en el puesto y no vas competencia, pues vas bajando tu día a día y tarde que temprano el equipo lo resiente. Entonces, yo creo en la competencia interna, por eso es muy importante que estén todos elegibles y sanos, desafortunadamente en este momento no lo están, pero bueno, estar haciendo el área, todo lo posible, para tener uno de los listos lo más pronto posible y tener a toda la plantilla elegible, para eso te digo, para que la competencia esté a tope y el nivel individual tenga que ir sí o sí hacia arriba. Profesor, usted entra al vestidor y encuentra una disposición por parte de los jugadores, pero el ánimo está, hay que decirlo, por los suelos en ese sentido. ¿Cómo sacar a este equipo, a este grupo, de esta tremenda depresión? Bueno, tienen que recuperar confianza, creo que dieron el primer paso en León, se dieron cuenta que desde la disposición y el todos pelear por lo mismo se puede sacar adelante, obviamente que falta agregarle conceptos y fondo físico para que pueda dar el resultado que queremos, pero la manera de salir es recuperando la confianza, claramente cada uno de ellos tienen una mejor versión de lo que han mostrado hasta ahora y ese es nuestro primer trabajo como cuerpo técnico, empezar a sacar una mejor versión de cada uno de ellos desde la confianza, que se vayan a las bases, que empiecen a hacer las cosas que por muchos años han hecho y que es los que los tiene hoy posicionados como jugadores de primera división, lo básico, que lo vuelvan a hacer bien lo básico, el pase sencillo, el pase simple, que vuelva a ver esa, que empiece a ver esas conexiones, primero por mi lado, luego con el otro lado y de a poco en esa confianza lograr ir elevando el nivel individual y que entonces los conceptos colectivos que les vamos poniendo se logren ejecutar, pero básicamente es una recuperación de confianza, no solo de querer, me queda claro que quieren, quieren sacar la verdad, sino es de querer y poder hacerlo, para poder, sí, claro, porque puedes querer y no puedes, y hay veces que puedes y no quieres, no es el caso, claramente quieren, entonces les estamos brindando herramientas en esta semana que llevamos, tendremos todavía la otra, para que ese querer que ya manifestaron también puedan y podamos aspirar a empezar a sumar de A3, que es lo que se necesita para salir del fondo. Dejando el equipo de lado y hablando en lo personal, profesor, en este mismo espacio de información, Luis García mencionaba que el delantero mexicano no está en peligro de extinción, pero sí necesita oportunidades, y lo estamos viendo claramente con la Selección Nacional Mexicana, con este problema que hay, si es racismo, no racismo, xenofobia, no xenofobia, con la llamada, con el llamado de Julián Quiñones, yo le pregunto personalmente a usted, profesor, ¿el director técnico mexicano está en peligro de extinción? Le recuerdo que de los 18 equipos hay 7 mexicanos, más 2 naturalizados, y el Tuca Ferré tiene ese sentido, profesor. No, no, en peligro de extinción no, porque sé que hay muchos buenos técnicos mexicanos, y no sólo hablando de primera división, porque cuando tiras el tema, generalmente nuestro pensamiento va a la primera división, tenemos grandes formadores en fuerzas básicas, tenemos buenos entrenadores en las otras categorías, la gran mayoría seguramente que han buscado la formación autodidacta, que se han ido con sus propios recursos, y bueno, haciendo el curso seguramente, que te pide la federación porque es un requisito, pero creándose su propio camino, yo más bien creo que ha faltado, o está faltando apoyo para que esa capacitación sea todavía mejor y continua, y evidentemente la confianza en el otorgar las oportunidades, se vuelve muy difícil en ocasiones que te den las oportunidades, en qué contexto te las dan, y si estas son repetidas o no, hay veces que se atribuye a que un proyecto se queda atorado, a que el técnico es mexicano y es inexperto, cuando en realidad ese mismo proyecto lo han dirigido extranjeros, experimentados y también se han atorado, pero cuando es un técnico mexicano el que lo comanda, es muy fácil y es muy común que el primer pensamiento se le atribuya a eso, y eso no me parece que sea bien, porque después, insisto, estos mismos proyectos con técnicos de otras naciones se atoran, entonces sí creo que ha faltado una conciencia de todo nuestro medio, no solo es tema de los clubes, creo que también es un tema de federación, es un tema de entorno incluso, porque hay veces que puede haber una reacción muy negativa ante un nombre mexicano, se acostumbra la gente a escuchar ciertos nombres, y se siente más cómodo a veces el club eligiendo así, y creo que crear entre todos un contexto bajo la premisa de entender que así como es importante que salgan jugadores mexicanos, es muy importante para el fútbol de cualquier país que también se desarrollen entrenadores de su propia nacionalidad, es fundamental, y yo creo que es un tema que por esta demanda inmediata de resultados y esta competencia de la primera división se ha dejado de lado ya durante varios años, y no está esta nueva generación de entrenadores mexicanos consolidada, no hay, no, si revisan los nombres, no hay, no hay, y creo que no es bueno para el fútbol mexicano. Usted menciona precisamente eso, de que las fuerzas básicas están atascadas de jóvenes mexicanos, técnicos mexicanos, con mucha capacidad en ese sentido, pero cuando cesan a un técnico, cesan a un proceso de cualquier equipo de primera división, la baraja es la misma, la ruleta es la misma, encontramos al Tuca, encontramos a este, encontramos al otro, Eduardo Fentanes poco a poco se ha ido adaptando, se ha ido haciendo su camino, pero ¿por qué el directivo mexicano siempre recurre a lo mismo en ese sentido? Son perfiles diferentes, hay que aclarar, no es decir, el perfil del formador, el buen formador, probablemente hasta está feliz y contento ahí también, después podríamos hablar del tema de la situación económica, que evidentemente, lo ideal sería que hubiera una mejora, y que les permitiera tener una calidad de vida muy buena, a los grandes formadores que hay, y que muchas veces ni les interesa la primera división, no es más, al buen formador en realidad, la primera división, ni le llama la atención, le interesa otra cosa, ¿no? Pero, pero eso también es forma entre los mexicanos, porque también, a ver, también hay estructuras que también están recibiendo cada vez más extranjeros en esa, en esa, en esa parte, y no es el rechazo a, ¿no? como ya dijiste, sino es el respaldo y la capacitación al mexicano, ¿no? Después, bueno, yo creo que algo que ha sucedido también, y en una autocrítica, porque no nada más es sentarse a lamentar la falta de oportunidades, que en mi caso, bueno, ahora ya esta es la tercera en primera división, ¿no? La primera muchos años atrás, ya hace diez años prácticamente, pero también nos, nos, nos toca a los técnicos mexicanos, pues entregarle las cuentas que, que, que el directivo y la afición espera, para poder hacer esto también continuado, ¿no? Pero, eh, siempre habría que tener este matiz, o este, o este contexto de, de, de en qué circunstancia y en qué momento llega, ¿no? Y al final, al cabo de, de experiencias positivas o negativas, terminas cuajando, a ver, ¿no? Técnicos exitosos hoy ya, como, como Miguel Herrera, como Siboldi, el mismo Mohamed, ¿no? Técnicos nacionales, extranjeros, no importan, técnicos exitosos en la liga, que, que, que ya tienen resultados, ¿no? Tienen algún título, tienen, tienen algún, algún resultado exitoso, vivieron momentos complicados, porque, pues sí, Siboldi salió campeón en Santos, pero después descendió con Veracruz, y lo mismo Miguel Herrera o Mohamed, que antes de ser campeones en, en América, o en Cholos, vivieron el descenso también en Veracruz, digo, ¿no? o, o, tú en procesos en Atlante, más brillantes o más complicados, es decir, el, el, el andar te va haciendo mejor técnico, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ideal, obviamente, que todas tus gestiones sean exitosas, bueno, eso es lo ideal, pero, pero te va formando, ¿no? En cada, cada gestión te va haciendo mejor técnico, si es como un resultado positivo, bueno, te posiciona, pero el resultado negativo también te deja enseñarse, entonces, después de un proyecto que no te fue bien, eres mejor técnico, ¿no? Pero el pensamiento es, no, pues no, no le fue bien, ¿no? Pero es más por un temor, creo yo, no sé, cada quien tenga esas razones, por un temor a la crítica del medio y de la misma afición, que, que, que por otra razón, donde los nombres frecuentes, pues como que calman de inicio eso, pero hemos visto una y otra vez que no forzosamente solucionan el, el tema, ¿no? Por eso referencia al principio que creo que no, no creo en esta expresión de, de ser un mal técnico o un buen técnico, yo creo que eres adecuado o no adecuado para el momento y el proyecto, exactamente, porque con qué autoridad dice, no, es un mal técnico, si vos ni le fue bien en otro lado, ¿no? O al revés, ¿no? Es un buen técnico y le fue mal, bueno, eres adecuado o no adecuado al proyecto y al momento del grupo en turno, ¿no? En un ambiente tan cerrado, profesor, como lo es el fútbol, porque no cualquiera tiene la oportunidad de poder entrar y de llegar, por supuesto, a primera división y de dirigir en primera división, en este caso usted de no haber jugado fútbol profesional, profe, es una condicionante, es un punto en contra, ¿cómo conlleva Eduardo Fentanes esta norma, entre comillas, no escrita, de no haber jugado fútbol profesional y estar dirigiendo un equipo profesional de fútbol? No, yo creo que es un tema pasado ya, no, no, no es una conversación ya actual en el fútbol mexicano ni en el fútbol mundial, si te puedo decir que en el 96 cuando me titulé con 19 años, si era todo un tema, porque era imposible pensar en ese momento que eso pudiera suceder, yo lo tenía ahí como un sueño objetivo, lograr llegar ahí, tal vez un poco en la inconsciencia, la ignorancia de lo que dices, de lo difícil que era el medio, pero con la ilusión de un joven de 19 años que sentía que esa era su vocación y que empezó a prepararse para eso, hoy no, hoy día no es tema, desde hace muchos años, empezaron por Europa seguramente a aparecer estos técnicos sin antecedente, futbolista profesional que gestionaban los grupos, pero al final eres un gestor de grupos, porque tienes que manejar a los jugadores, al staff, a la directiva, a los medios, es decir, tienes que tener esta capacidad de gestión, y hace muchos años que creo que dejó de ser tema de conversación, hoy el jugador no te juzga desde ahí, al final te ve como el encargado del proyecto, y si lo que vienes a hacer y a desarrollar tu metodología perciben que les puede servir, los convences, salen y ejecutan, y no pasa por aquí el pensamiento de si jugaste o no jugaste, ¿no? A la par de eso, también la realidad es que son 27 años, 25 años en fútbol profesional, porque dos los pasé en fútbol amateur, en ligas amateur y ligas universitarias, y son 25 años ya trabajando en cuerpos técnicos, en distintas áreas, con distintas tareas, entonces pues vas conociendo, y te van conociendo también, es decir, de alguna forma vas perteneciendo al medio en este andar de años, y ya no eres, no, no, dejé de ser una figura fuera del medio para mucho de la gente, mejor hacia afuera la afición un poco menos, pero hacia la interna, son muchos años de estar picando piedra, de haciendo proceso, entonces no, pero te puedo decir que incluso me imagino en cualquier otro de los casos que ya han aparecido, Marcelo Michel, por ejemplo, que también estuvo acá, no es un tema ya de conversación ni de análisis, o sea, yo no creo que hoy el jugador te juzgue por ahí, porque hay muchos ejemplos en el mundo, donde han sido gestiones exitosas, de personas que no han jugado fútbol profesional. Ya para finalizar profesor en este sentido, y hablando de su experiencia, en 2015 usted llega a Atlante, limpia el cuadro, quita las figuras, estos tótems históricos según ellos, que pues se creen dueños del vestidor en este caso, limpia, llega hasta la final, desgraciadamente el resultado no es el deseado en ese sentido, pero implanta su estilo de juego, implanta una idea futbolística con jugadores, con cantera y demás, veremos estas mismas prácticas aquí en Ecaxa, Alfonso Sosa en el 2016 lo hizo con Víctor Lojero, Eduardo Fentanes lo hará en Ecaxa en 2023. Lo de Atlante en 2015, te doy un poco de contexto, yo había estado anteriormente en el club antes de descender, de auxiliar de Mario García, en el 2012, y conocí a la generación sub-20, sub-17, que todos los equipos tenían, y que al descender, pues se quedaron volando sus procesos, porque descendieron y desaparecieron esas subs, los prestaron a segundas, a terceras, en fin, pero yo conocí a esos jugadores, fue en 2012, tres años después, cuando justo me acerco a la directiva de Atlanta, al licenciado Raimundo Palazos, le presento, sin conocer su contexto, porque era Gabriel Pereira, el técnico anterior, le presento un proyecto justo de canteranos, para recuperar a esa generación, que habían quedado volando, y fue mi propuesta, yo no conocía el interior además, entonces mi propuesta era, podemos competir con estos jóvenes que conocí, y que están muy identificados, en el estilo Atlanta, era un equipo que tenía el sello Atlanta a fondo, los Uzcanga, y Zurita, y Cahuich, pero fue una propuesta más, de saber que existían esos jugadores del club, para desarrollarlo, y ellos fueron los que, se encargaron de alinear, y quitar y poner, a los que estaban anteriormente, la realidad es que sí, era un proyecto de cantera, con tres, cuatro extranjeros, que les fue bien, como Garcés, y Achen, por ejemplo, que después fueron vendidos, Garcés salió campeón de goleo, pero sí, no es que sea una bandera, como tal, pero sí creo, que al final de cuentas, al llegar uno a un club, por lo que yo pienso, es que sí, lo ideal es que logres, marcar al equipo, de alguna manera, y para eso eliges, a los adecuados, la realidad es que no es de nacionalidades, si en mi andar, el jugador mexicano, pues sí, ha recibido oportunidades, es una realidad, porque en Tampico sucedió igual, porque eran jugadores de Santos, eran jugadores de Orlegui, no solo de Santos, y sí, ha sucedido, pero no es que sea, una condicionante, creo que al final, lo que a uno le corresponde, es buscar, utilizar, todos los recursos, que te provee el club, tanto humanos, como jugadores, como de instalaciones, y de staff, potencializarlo al máximo, quien se suba a ese barco, pues bienvenido, y quien no, independientemente de la nacionalidad, bueno, pues se tendrá que ir hacia un lado, porque al final, lo más importante, es el club, y el respeto hacia la afición, y bueno, y en este caso, ni hablar, con un club de tanta historia, eso es lo más importante al final, no importa quién estemos, o lo que se ejecute, realmente represente, y sea digno, y que haga sentir orgulloso, al aficionado, de lo que se está viendo en la cancha, se llamen como se llamen, sean de donde sean, ¿no? ¿A quién admira a Eduardo Fentanes, en este caso? La realidad es que aprendía, en distintas maneras, admiro a gente con la que he podido trabajar, definitivamente, gente porque además, hombre, a la distancia, admiras a los grandes entrenadores, ¿no? por supuesto, ¿no? Me tocó ir haciendo mi carrera, a la par de ver las gestiones de Mourinho, de Pep Guardiola, de Klopp, de Bonanchelotti desde mucho antes, solamente que uno está pendiente, de los grandes técnicos, ¿no? Pero también entiendo, ¿no? que está gestionando en un lado distinto del mundo y la realidad que soy más de admirar a la gente que he podido conocer, digamos, ¿no? De manera personal y ver ciertas conductas, ¿no? Entonces, a todos los entrenadores que en algún momento, siendo yo auxiliar o parte de su staff, me brindaron algo, la verdad que les tengo un agradecimiento y una admiración también, o sea, ¿no? Gente como John Banchi, como Farías, como Jorge Almirón, como Lalo Rergis, Paco Ramírez, Lalo Mose, Don Roberto Matos, es decir, la gente con la que he trabajado, ¿no? Es Ben Goranerickson, Ricardo Lavolpe, que a la fecha tengo conexión con él, es a la gente que yo termino respetando y admirando porque he podido constatar la calidad profesional y la calidad humana que tiene. La contraparte, ¿a qué le teme Eduardo Fentanes? No, en la parte profesional, a nada, ¿no? La realidad es que no, me considero un afortunado de poderme dedicar a lo que un día a los 16, 17 años aposté y dije, me quiero dedicar a esto, soy afortunado, ¿no? Agradezco a Dios y a la vida y también sé que he picado mucha piedra, sé que también he recorrido un camino largo y difícil y estoy muy tranquilo, mi profesión profesionalmente no, no le temo a nada, ¿no? los temores, pues los normales del ser humano, ¿no? Las cosas, ¿no? La preocupación de la familia, ¿no? Que la familia siempre esté bien, que haya salud, que mis hijos estén bien, ¿no? Que toda mi familia primaria y mi alrededor esté bien, yo creo que eso son más las cosas que a uno le pueden espantar, ¿no? Hasta ahora todo está bien, pero no, profesionalmente la realidad es que no tengo así una cosa que te diga, le temo a algo, ¿no? Soy un afortunado de dedicarme a cómo, ¿a qué le voy a temer dedicándome al fútbol y a lo que más me gusta? La verdad es que soy un afortunado y se los digo a ellos, también somos afortunados todos los que nos dedicamos al fútbol, porque es lo que más nos apasiona, nos gusta y además nos pagan por hacerlo, verdaderamente que no tenemos nada de qué quejarnos ni tampoco temerle a nada, porque al final es un deporte que nos gusta y que tenemos cada fin de semana la oportunidad de salir y desarrollarlo y jugarlo, ¿no? ¿El medio de comunicación, un aliado o un enemigo, profesor? Un aliado, sin duda, un aliado, después ya están los matices personales, ¿no? Hay veces que sí, hay una mala intención detrás del comentario por intereses no forzosamente directos, porque la discrepancia es válida, la discrepancia profesional es válida, pero cuando ya se va al tema personal ya hay una mala intención y ahí ya creo que es una distorsión de la profesión, nada más yo creo que ni periodistas son, porque al final hay una ética profesional, ¿no? Que te enseñan y te formas cuando te formas, ¿no? Pero no, sin duda un aliado, somos parte de esta misma industria y creo que son un aliado, porque al final son ustedes los que hacen que, este, la información que la gente se involucre y al final le llevan esta información a la gente que al final es para la que todos trabajamos, ¿no? Tanto ustedes como nosotros trabajamos para la gente y la afición, entonces somos, son un hilo conductor nada más, que sí creo que pueden también llevar un rol mucho más protagónico y en una línea de crecimiento junto con todo el fútbol, pero sí, sin duda un aliado, son un aliado definitivamente para la industria. Profesor, le agradezco estos minutos que nos regaló para nuestros amigos del medio.com. Ahí le editas para que cuadren. Por supuesto, profe. Órale pues. Bienvenido, mucho éxito, profe. La suerte es para los mediocres, el éxito es para las personas que lo buscan. conmigo contigo, hay que estar listos en el momento que aparece la oportunidad. Gracias, ahí está Eduardo Fentanes, director técnico de este equipo de Los Rayos de Necaxa. Agradecemos por supuesto al técnico, agradecemos a Diego González, jefe de prensa de la institución, por supuesto también a Carlos Romero, gerente de medios del Club Necaxa. A usted, amigo, gracias por estar con nosotros, gracias por su confianza. Seguimos aquí en elmedio.com. Hasta la próxima. Chao.